Miguel Uribe ratificó la denuncia contra Petro por anomalías en campaña. El senador del Centro Democrático también presentó nuevas evidencias a la comisión de acusación y solicitó celeridad en la investigación. Ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes del Senado, Miguel Uribe Turbay, ratificó denuncia contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular a su campaña en 2022 y por violación a topes electorales. El congresista aseguró que si hay méritos para avanzar en torno a la investigación contra el mandatario nacional, con lo que entregó nuevas evidencias, muchas de las cuales están basadas en las declaraciones del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro-Búrgur. He tomado la decisión de ratificar y ampliar la denuncia contra el presidente Gustavo Petro. Es evidente que hay una serie de noticias y hechos conocidos públicamente que son necesarios que se investiguen lo más pronto posible. Esto es grave e implica un riesgo para la democracia, indicó el uribista. Además agregó, esta ampliación de la denuncia incluye la confesión de Nicolás Petro y las revelaciones de los testimonios ante la fiscalía, publicados recientemente por la revista Semana. El senador manifestó que las nuevas pruebas han sido del conocimiento de los colombianos. Petro también afirmó que demuestran los vínculos entre el jefe de la casa de Nariño, con una presunta entrada ilícita de dinero a su equipo de campaña en 2022. Es fundamental que adelantemos una investigación detallada para esclarecer estos hechos, los cuales han sido de conocimiento público y ahora requieren de un escrutinio legal profundo, puntualizó Uribe. También precisó que es evidente que la defensa busca descalificar la denuncia y a su vez explorar si hay o no nuevas pruebas. Pero queda claro, y así lo ratificó el delegado del Ministerio Público, que las noticias son suficientes para que la comisión de acusación inicie las investigaciones. Estas noticias son el elemento probatorio más importante para dar empiezo a una investigación, que no puede ser archivada. Uribe añadió que entre las evidencias presentadas están declaraciones hechas previamente por el mismo Nicolás Petro y por su exesposa Deysuris Vásquez, quienes reconocieron que a sus arcas ingresaron dineros provenientes de personas de oscuro pasado. Nos enfrentamos a una alianza mafiosa que busca perpetuarse en el poder, ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político. Señalo.